Bienvenidos al VIII Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Me siento muy honrada y feliz de encontrarme entre vosotros hoy, en esta preciosa ciudad, Málaga, sede de este maravilloso evento. Cuando mi amigo Carlos Vilagrasa me llamó para brindarme esta oportunidad, me sentí muy afortunada y emocionada, recordando cuando hace ya unos cuantos años tuve el privilegio de presentar la tercera edición de esta misma convención en Barcelona. A lo largo de estos años soy consciente del trabajo conjunto, comprometido, incansable y eficaz que habéis asumido, pero también sé, como todos vosotros, que nos queda un largo camino por recorrer. Nuestros niños y adolescentes son el futuro, el futuro de una sociedad que a menudo no reconoce su valor, no los custodia y atiende como se merecen. Somos testigos día a día de una conyuntura sociopolítica global, más allá de cualquier frontera o administración que incide de una forma muy relevante en la población infantil de todos los puntos del planeta, incluso de nuestra propia casa. Vivimos en un mundo en que los niños se juegan la vida junto a sus familias para huir de realidades extremadamente duras. Familias enteras a merced de una solidaridad cada día más ausente, sometidas a una diáspora desgarradora, a menudo víctimas de mafias que las ven como objetivo y objeto de negocio. Todos hemos sido testimonios de la deshumanización que estos niños sufren en nuestro mundo, en nuestro siglo, en nuestra sociedad. vivimos en un mundo en el que los niños y los jóvenes son primeras, son las primeras y las más relevantes víctimas de las crisis económicas, viendo reducidas sus oportunidades y desatendidas sus necesidades más básicas por un mercado económico global que no habla un lenguaje social. niños que no tienen acceso a una sanidad de calidad universal y transversal, niños a los que no se les puede ofrecer una educación que garantice su futuro, nuestro futuro. Niños condenados a malvivir en condiciones que ningún niño de nuestro planeta debería conocer. Como sociedad hemos sido testigos de cómo nuestros niños pueden ser separados de sus padres y encausados como adultos, de cómo niños pueden ser objetivo, bélico, mercancías, esclavos, soldado. Me atrevería a decir que hemos normalizado lo que es imposible desde la falsa convicción de que hay realidades demasiado difíciles para poder cambiarlas y, sin embargo, estamos aquí. Personalmente, me enorguellece mucho ser testimonio de iniciativas comprometidas y conscientes como la vuestra, desde la total convicción de que todos nosotros podemos y debemos trabajar sin descanso con el firme objetivo de construir el futuro de nuestros niños, el que nuestros niños se merecen. Una sociedad sana cuida y protege a sus activos del futuro porque, en definitiva, su porvenir es el nuestro. Sé de lo que os estoy hablando. Yo misma viví mis primeros años en India sufriendo dificultades. Fueron años, en ocasiones, muy duros. El destino me brindó una segunda oportunidad al ser adoptada por una familia que me ha querido y, lo que es más importante, me ha hecho sentir querida. Una familia que me ha dado todo lo necesario para poder desenvolverme en la vida. Y es por eso, por ese motivo, por lo que tal vez tenga una sensibilidad especial hacia todos estos niños que no tienen y que nunca tendrán esta segunda oportunidad. Personalmente, no puedo dejar de poner en valor la labor que todos vosotros realizáis, demasiadas veces luchando contra viento y marea. No puedo dejar de pensar que sin el trabajo vuestro de concienciación, sin los proyectos, sin la implicación de los equipos humanos como el vuestro, mi realidad y la de muchos niños hubiera sido muy distinta. No quisiera acabar esta pequeña reflexión que estoy compartiendo con vosotros en un entorno en un entorno pesimista, todo lo contrario. Creo firmemente que cada día hay más gente tomando conciencia de que debemos cambiar nuestras acciones como individuos y como sociedad, adquiriendo más responsabilidades solidarias y conscientes. Yo soy así. Creo en la gente. No puedo ni quiero cambiarlo. Creo en todos y cada uno de ustedes. Humildemente, os animo a que sigáis realizando esta ardua labor de forma incansable, desde las administraciones públicas, organizaciones y entidades y de cada uno de nosotros, que a través de pequeñas acciones del día a día podemos hacer con el claro objetivo de mejorar la vida y el futuro de nuestros niños y niñas. Ellos son nuestro futuro. Y no nos podemos permitir el lujo de abandonarlos a su suerte. No se lo merecen. No nos lo merecemos. La humanidad alberga los peores, pero también los mejores atributos. Hagamos hincapié en el objetivo que nos une estos días aquí. Construir una vida mejor para nuestros niños. Muchas gracias. Para empezar, para dar por inaugurada este Congreso Mundial sobre los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, me gustaría presentaros la mesa de autoridades y las personas relevantes que han hecho posible que este evento se haga realidad el día de hoy. Y que esta tarde estemos aquí compartiendo esta sesión. En primer lugar, tenemos a don Elías Bendodo, presidente de la Diputación de la Diputación de Málaga. Después, a don Francisco de la Torre Prados, alcalde de Málaga. También a don Juan Antonio García Galindo, vicerector de Política Institucional de la UMA. A doña Sandra León Alfonso, directora general del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España. Y a don Carlos Vilagrasa, alcalde y presidente de ADIA. Quisiera dar y ceder la palabra a su señoría, a señora Elías Bendodo. Gracias. Muy buenas tardes a todos, queridos compañeros de la mesa, alcalde, vicerector, directora del Alto Comisionado, amigos de la ciudad y de la provincia de Málaga, también de otras ciudades del mundo que nos acompañáis aquí, compañeros de la Corporación Municipal, concejales, diputados provinciales, tanto del Gobierno como de la oposición. Simplemente me corresponde dar las palabras de bienvenida a esta casa, a la casa de todos los malagueños, la Diputación Provincial y a este auditorio en el que se van a abordar aspectos muy importantes, tan importantes como la educación, la pobreza y la exclusión social, la protección de la infancia, en definitiva, las expectativas de los jóvenes. En definitiva, se va a debatir sobre el futuro de nuestras próximas generaciones, sobre sus problemas, sobre los nuevos retos a los que se enfrentan, especialmente por el imparable avance de las nuevas tecnologías. Por ello, creo que es capital detenerse a reflexionar sobre qué podemos hacer y qué caminos se deberían seguir para mejorar esta situación. Así que quiero transmitirme y felicitación a la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, a la Fundación General de la Universidad de Málaga y al Ayuntamiento de la Ciudad y al Alto Comisionado, por la colaboración mutua que hemos mantenido para posibilitar la celebración de este octavo Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Desde este Gobierno Provincial estamos plenamente sensibilizados con la educación y la protección de los menores, también por su bienestar y por ello siempre incluimos en nuestras políticas actividades relacionadas con los niños y con los adolescentes. Y lo hacemos de una manera transversal, desde prácticamente todas las delegaciones que forman este Gobierno, como educación, cultura, deportes, innovación social, servicios sociales o participación ciudadana. Entre nuestras principales aspiraciones está la de garantizar que los menores reciban el apoyo y protección de sus familias, de la sociedad y de las instituciones públicas y que tengan, por tanto, acceso en igualdad de oportunidades todos a la salud, la educación, la cultura, los servicios sociales o el ocio. Y quiero resaltar que muchas de nuestras acciones no sería posible sin la colaboración de organizaciones y entidades sociales de la ciudad y de la provincia de Málaga, muchas de ellas aquí hoy, a la cual agradezco su esfuerzo y compromiso y la labor encomiable que hacen. Coincidiendo con este Congreso Mundial, desde la Diputación de Málaga hemos diseñado un programa de actividades dirigidas a 150 escolares con contenidos orientados al empoderamiento personal de niños y jóvenes, a potenciar la igualdad de género en la infancia y la adolescencia y a informar sobre los riesgos y las herramientas útiles de las redes sociales y de Internet. Y para las actividades paralelas, también contamos con el Centro de Innovación Social La Noria, un centro de referencia a nivel nacional que se ha convertido no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, como decía, en un referente con la puesta en marcha de iniciativas que están sirviendo para abrir las puertas a muchos jóvenes. Creo que es el mejor indicador que desde este Gobierno siempre vamos a favorecer que tanto instituciones públicas, entidades sociales sigamos yendo de la mano para contribuir a que los niños y los jóvenes tengan un horizonte con más expectativas e ilusiones. Creo, sin ninguna duda, y estarán de acuerdo conmigo todos ustedes, que es el mejor legado que les podemos ofrecer. Confío que durante estos tres días se continúen dando pasos adelante para hacer realidad el deseo común de todos y compartido de mejorar la situación de niños y adolescentes. Espero que aprovechen estas tres jornadas y les diré lo que les digo a todas las personas que vienen de todas las partes del mundo a celebrar un congreso en Málaga. Aprovechen el congreso, aprovechen el tiempo de trabajo, pero disfruten también de la ciudad y de la provincia. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, señor Bendodo, por sus lindas palabras. Y cedo la palabra seguidamente al señor Carlos Vilagrasa. Buenas tardes. Presidente de la Diputación de Málaga, don Elías Bendodo Pensellá. Alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre Prados. Vicerector de Política Institucional de la Universidad de Málaga, doctor Juan Antonio García Galindo. Doña Sandra León Alfonso, directora general del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España. Portavoz de la Comisión de Infancia del Congreso de los Diputados, Sonia Ferrer, diputada. Doña Lidia Guinar del Congreso de los Diputados. Defensora de la Niñez de Córdoba, de provincia de Córdoba, Argentina, doña Amelia López. Autoridades, amigos, amigas y tantas personas que nos acompañan y a las que me gustaría, ya lo he hecho, darles la bienvenida y saludarles personalmente, como haré durante estos tres días. Gracias, especialmente a mis compañeras de la Universidad de Málaga, que han hecho posible también que este congreso sea posible. La doctora Blanca Sillero, la doctora Ana Cañizares, la doctora Miriam de la Fuente y, sobre todo, a la Fundación General de la Universidad de Málaga, cuyo director, el doctor Diego Vera y todo el equipo que ha hecho posible, como han visto, que estemos hoy aquí, después de tantos meses trabajando, Antonio Lara, Cecilia, Raquel, Rocío, Ángela, Elsa, Natalia, Aurora, Jaime, Sergio, Carlos, Alex. Como ven, un equipo impresionante de personas que le han puesto muchísima ilusión, muchísima emoción, para que hoy podamos encontrarnos durante tres días en una ciudad amable, magnífica, que nos acoge, gracias a la propuesta presentada en el séptimo Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Asunción Paraguay, promovida especialmente por el Ayuntamiento de Málaga, por el alcalde, don Francisco de la Torre Prados, junto con la Universidad de Málaga, junto con las entidades de la ciudad, que pugnaron con otras posibles sedes para que Málaga continuara este proyecto que se inicia en el año 2003, en Venezuela, un país devastado actualmente, un país que está sufriendo graves consecuencias humanas, especialmente la población infantil y juvenil, y que continuó en Perú, en España, en Barcelona, después Puerto Rico, siguió Argentina, le siguió México, siguió Paraguay, y ha vuelto a España en este intermedio, en este paréntesis que hacemos para reunirnos académicos, entidades de infancia, autoridades, pero sobre todo con niños, niñas y adolescentes, que nos van a acompañar en todas las ponencias, que nos van a decir qué piensan, qué reivindicaciones tienen, con talleres y actividades auspiciadas y potenciadas por la Diputación de Málaga, que nos ha puesto todas las facilidades para que podamos encontrarnos en este emplazamiento tan magnífico, tanto en este auditorio como en el centro la térmica, donde se harán sesiones simultáneas durante estos dos días, contando con 21 ponentes, y trataremos el derecho a vivir en familia desde la diversidad, la educación inclusiva, que es una reiteración, pero que debemos hacer para hablar de educación de calidad integradora, y sobre todo también de mediación, grandes amigos, amigas de la mediación, que vienen desde Argentina, como Luciana, pero también desde Valladolid, el proyecto Procumedia, vienen desde Barcelona, desde otros emplazamientos, para que tengamos una sesión sobre mediación en la infancia, la sesión sobre violencia, violencia en la actualidad adaptada a los nuevos tiempos, violencia digital, los derechos sociales, donde hablaremos de vida sana, de bienestar, también empresa y responsabilidad social, el niño como consumidor, el niño en su función también de interés económico en los presupuestos, que debe ser contemplado, y de corresponsabilidad de todos, así como el nuevo escenario, que ya no es tan nuevo, de Internet, de la tecnología, de las redes sociales, de esta generación digital que vive y que ha crecido ya detrás de la pantalla, donde plantearemos su participación real. Este Congreso Mundial, el VIII Congreso Mundial, viene precedido de 12 precongresos mundiales, también a los que quiero hacer referencia, y aunque mañana tendremos una sesión por la tarde interesante, donde cada representante de los precongresos nos expondrá en sus conclusiones que han traído a Málaga, quiero mencionar que Argentina ha hecho dos precongresos, Córdoba y San Luis, en Chile también hemos tenido tres grandes precongresos, en las ciudades de Concepción, de Constitución y de Santiago, en Colombia, en Bogotá, en Ecuador, en Manta, también nos acompaña el representante, en Barcelona, en España, en México, en Cuernavaca, en Paraguay, en Asunción, y también en Perú, dos también, tanto en Cusco como en Lima. Todo este material, además, viene añadido a 153 ponencias libres o comunicaciones que se han presentado a este Congreso. Gracias, sobre todo, a la deferencia que han tenido los autores de nuestro país de ceder ese espacio a aquellos que vienen de más lejos, dado que por tiempos no se podrán exponer todas, hemos tenido que reducir a cinco minutos, y se podrán exponer mañana 44, en sesiones simultáneas, en la térmica, pero que nos van a acercar a temas de muchísimo interés en los ejes temáticos de este Congreso Mundial. Todo esto no sería posible, realmente, sin la asistencia, la participación y la ilusión de todos y todas, de quienes nos encontramos aquí, grandes amigos, aliados, aliadas, y que realmente, a partir de ahora, conformamos una familia, ya que hablamos del derecho del niño a vivir en familia, esta familia de afectos y de ilusión para seguir avanzando. Les agradezco enormemente que podamos unirnos y compartir estos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Carlos Vilagrasa. Y, seguidamente, cedo la palabra a doña Sandra León Alfonso. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría saludar a las autoridades, saludarles a todos ustedes, agradecer la invitación al alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil y felicitar, por supuesto, a los organizadores del Congreso. Enhorabuena por traer de nuevo el Congreso a España. Sé que el Congreso anterior en España fue en Barcelona, fue ya hace algunos años y, por lo tanto, supone un triunfo para aquellos que han conseguido traer en la discusión de un tema tan relevante para la mejora de nuestras sociedades como es el de los derechos de la infancia y de la adolescencia. Estoy especialmente satisfecha con la invitación porque, como representante del alto comisionado contra la pobreza infantil, tenemos como función fundamental, y creo que el Congreso contribuye a ello, en gran medida, en consonancia con estos objetivos, a elevar la calidad del debate público sobre las cuestiones relacionadas con la infancia y con la adolescencia. Pensamos que es un tema que en España, en particular, ha permanecido invisible durante mucho tiempo, ha permanecido fuera de la agenda política, ha permanecido, por lo tanto, fuera del debate público y el Congreso, sin duda, contribuye a poner en la agenda ese debate, a actualizar nuestros conocimientos sobre el estado de la cuestión. Contribuye también a debilitar la idea que ha sido tradicional, yo creo, en parte, en el tratamiento de la cuestión en España, una idea muy tradicional de que la protección es un deber de la Administración, pero no se considera tanto como una cuestión de derechos. Todavía estamos intentando, por ejemplo, en el ámbito de la violencia, la violencia, la erradicación de la violencia infantil, estamos intentando plantearlo como un derecho fundamental de los niños. Y pienso que el enfoque del Congreso contribuye, de nuevo, a enfatizar, a erradicar la sensación, el pensamiento de que se trata de un tema administrativo y no de un tema de derechos fundamentales de los niños. Un problema de la invisibilidad, conectado a lo que decía anteriormente, tiene que ver con considerar la etapa de la infancia y de la adolescencia como un periodo transitorio que pasará y como el sujeto pleno de derechos, de derechos fundamentales, el sujeto que es el adulto, pero no los niños. Y, de nuevo, hablar de estos temas y poner el foco en los derechos de la infancia y la adolescencia, permite reconocer a la infancia, a los adolescentes como sujetos de pleno derecho, sujeto de derechos fundamentales. El Congreso, además, no solamente contribuye a lo que acabo de decir, sino, además, que lo hace de una manera muy interesante, una manera que enriquece el debate, porque lo aproxima desde diferentes disciplinas, lo aproxima desde el punto de vista de la economía, habla ahora mismo Carlos del niño como consumidor, lo aproxima desde el punto de vista de las políticas sociales, por supuesto, desde el punto de vista de los derechos, de la protección de derechos, desde el punto de vista de las nuevas tecnologías. Y esta interdisciplinariedad y esta aproximación poliédrica al tema creo que lo enriquece y creo que, además, definitivamente es la manera en la que se debe abordar de manera integral la protección de los derechos de la infancia y de la adolescencia. También lo hace, y es una segunda virtud del Congreso, muy importante y, además, en mi experiencia, poco común, incorporando a los niños y adolescentes a ese debate. Tenemos a la alcaldesa infantil, que muestra el compromiso específico de la ciudad de Málaga con la infancia, y tenemos a los niños participando también en el Congreso. Bueno, pues esto es algo que también cabe valorar porque la participación de los niños es un aspecto fundamental para el reconocimiento de sus derechos, porque otro de los problemas que ha existido en la invisibilidad de la infancia y de la adolescencia tiene que ver con que son sujetos en los que no se les da voz y que tienen poca capacidad de alzar su voz y de penetrar por sí mismos en el debate público. Pues gracias por animarles a participar en este debate. Otra tercera virtud del Congreso es que impulsa la cooperación entre distintos actores que son importantes y que son imprescindibles en esta tarea. Las organizaciones del tercer sector, la universidad, las organizaciones de la sociedad civil y los responsables públicos. Desde el alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil adoptamos la misma perspectiva, entendemos esto como una alianza de intereses para la defensa de los derechos de la infancia, en nuestro caso sobre todo centrándonos en la pobreza infantil. Bien, pues el Congreso aúna a esos diferentes actores que son necesarios para cooperar, cuya cooperación es imprescindible para avanzar la agenda sobre los derechos del niño. Y por último, otra virtud del Congreso es la de trazar puentes también entre países. También se necesita esa alianza internacional, esa alianza de cooperación, de colaboración entre distintos estudiosos de la materia, entre personas que participan desde distintas realidades, pero que sin duda están tratando de avanzar los mismos objetivos de protección de los derechos de la infancia y de los adolescentes y que es fundamental, entiendo, para poder contribuir de manera importante a ese objetivo. Por todo ello, de verdad, mi más sincera enhorabuena, efusiva enhorabuena a los organizadores del Congreso, pero también a ustedes, los participantes, porque con sus ponencias, con sus comunicaciones, con sus trabajos, están contribuyendo a mejorar, a elevar la calidad del debate público en este país, espero que también en sus países de origen, en un tema que es esencial para mejorar nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Sandra León. Y seguidamente cedo la palabra a don Juan Antonio García Galindo. Buenas tardes. La verdad es que es una alegría ver un auditorio tan grande, lleno de personas para hablar de niños, de adolescentes y de jóvenes. Creo que eso es, digamos, lo más importante para mí esta tarde. Señor alcalde, señor presidente de Diputación, señora directora general del alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil del Gobierno de España, señor presidente día a día, autoridades aquí presentes, queridas amigas, queridos amigos. Yo quiero comenzar mis palabras enviándoles el saludo del rector de la Universidad de Málaga, que por razones de salud no ha podido estar hoy con nosotros en este acto como él hubiera deseado. Para la universidad, que se hable de los derechos de la infancia y la adolescencia en un foro público, es siempre un motivo de satisfacción y una ocasión propicia para seguir reclamando la garantía y el cumplimiento de esos derechos en contextos adversos de vulnerabilidad, pero también en aquellos otros de mayor desarrollo en los que dichas garantías se suponen, pero donde también se conculcan. La universidad tiene como misión la formación de los jóvenes que llegan a sus aulas, muchos de los cuales serán en el futuro profesores de otros niños y adolescentes o se van a dedicar profesionalmente a ellos. La universidad es, por tanto, una institución comprometida con la sociedad y con los ciudadanos, pero muy especialmente con los más jóvenes. Somos, por tanto, una institución pública especialmente sensible a los problemas de la infancia y la adolescencia que trabajamos por una sociedad más justa e igualitaria a través de una formación en valores que dignifique al individuo y le faculte para el libre ejercicio de su propia libertad desde el respeto, la tolerancia y la solidaridad. En ese proyecto humanista que hay detrás de todo proyecto educativo, la defensa y preservación de los derechos de las poblaciones más vulnerables es un reto principal. Una población que ve vermados sus derechos es siempre una población vulnerable y una sociedad que preserva los derechos de los más débiles y especialmente de niños y adolescentes será siempre una sociedad fuerte. Los niños son la esperanza del mundo. Nada es tan prometedor como una vida que se inicia. Nada también tan indefenso. Nada capaz de sacudir nuestra conciencia como la imagen de niños maltratados, niños sexualmente abusados, niños condenados al hambre, a las pateras o a servir de escudos en la guerra. El siglo XXI, que nos ofrecía esperanzas al cambiar el milenio, nos sigue mostrando una imagen llena de grandes urgencias que resolver, de multitud de problemas que siguen afectando a los más jóvenes en todo el mundo. Como profesor y como padre, me hago miles de preguntas que tan solo se responden con una implacable incertidumbre. Miles de preguntas sobre el futuro que tendrán que sufrir muchos niños y adolescentes por la irresponsabilidad de los adultos. Foros como este nos permiten al menos mantener viva la esperanza de encontrar respuestas a las preguntas y de emprender acciones que fortalezcan los derechos de los más jóvenes en todo el mundo. Estoy seguro que será así y que poco a poco podremos ir construyendo un mundo mejor. Para la Universidad de Málaga es un honor colaborar con ADIA en la organización de este Congreso, a cuyo presidente le animo a mantener la colaboración abierta en el futuro con nuestra institución. Como también es un honor hacerlo de nuevo con nuestro ayuntamiento y nuestra diputación, dos instituciones con las que la Universidad de Málaga se congratula de mantener una estrecha colaboración. Y, por supuesto, como no, con la Fundación General de la Universidad de Málaga, nuestra institución hermana con la que, además de coincidir en proyectos, coincidimos en objetivos. Por último, quiero agradecer al resto de las instituciones y entidades que colaboran en este evento su aportación, su colaboración y su apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Juan Antonio García. Y seguidamente le cedo la palabra al señor Francisco de la Torre. Señor presidente de la Diputación Policial, querido amigo, señor vicerector de Relaciones Institucionales de nuestra Universidad de Málaga, directora del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España, presidente de la Asociación de Derechos de Infancia y Adolescencia. Quiero saludar también a mis compañeros de corporación y a los miembros de la Diputación Provincial aquí presentes, representantes de la universidad, profesorado, director de la Fundación de la Universidad de Málaga, como no, también al portavoz de la Comisión de Infancia en el Congreso de los Diputados, y a todos ustedes, queridos amigos, palabras especiales de saludo para los miembros del Consejo Infantil de Málaga, a nuestra alcaldesa, Ariola, aunque un saludo muy cordial y enhorabuena por el trabajo, la tarea que se desarrolla y se culmina en alguna forma, sin que termine hoy, ni mucho menos, en este Congreso que Málaga recibe con entusiasmo y con ilusión, después de que en Paraguay, hace más o menos un año, fuera aprobado que Málaga fuera la sede de este octavo Congreso. Pero quiero saludar también a los demás miembros del Consejo Infantil de Málaga. Recuerdo a Damara, a Marina, a Miguel y a Pablo. Recuerdo a las dos Marías, a Paula y a Virginia. A todas, enhorabuena. Gracias por vuestra colaboración y participación en el Congreso. Carlos Villagrasa decía muy bien, ha habido una serie de precongresos previos, nunca mejor dicho, redundante la palabra, pero significaba un afán de preparar este Congreso, de hacerlo lo más interesante posible. Y eso era lógico porque, además de las entidades, que he saludado en la mesa como organizadoras, quiero mencionar, demuestra el interés del Congreso a Albanco Santander, que ha estado también como organizador, y una serie de entidades que patrocinan, ¿no? Recuerdo así, de memoria, Caixa, Mayoral, también la Fundación Musical de Málaga, también Clubert, una editorial correspondiente, y Liber Vida, una empresa sobre temas de, digamos, animación. A todos ellos, gracias por su colaboración. Desde que tuvimos noticias de estos congresos, y la Asociación de Derechos de Infancia y Adolescencia nos lo planteó, vimos que era bueno para Málaga acoger a personas y instituciones que venís de toda España y de otros países, y a todos, palabras de bienvenida y de saludo a Málaga, ¿no?, por hacer el esfuerzo de estar aquí y de haber estado en los precongresos también, ¿no? De modo que quiero saludar quienes vienen de Paraguay, que vienen, por supuesto, y de Uruguay, también de Argentina y de Chile, y de Ecuador y de Panamá, que no hemos coincidido al entrar, Carlos Villagrasa nos abodaba simultáneamente también, y de México, ¿no? Pero he visto en el programa que hay también profesores de universidades italianas, francesas, además, lógicamente, de Málaga, y de Universidades de Almería, de Granada, a todos, mil gracias por vuestro esfuerzo. Hablar de los derechos de infancia y adolescencia es algo que resulta un poco increíble, permítame, los mis compañeros todos, que tengamos que hablar de ello, que tengamos que reclamarlo, porque va de suyo que, como se ha dicho por quienes han intervenido antes, el sector más vulnerable de la sociedad tiene que tener garantizado y asegurado esos derechos, y que haya atentado esos derechos parece absolutamente difícil de entender y de comprender, ¿no? Nosotros aquí estamos hablando de participación, estamos hablando de ampliar el ámbito de los derechos, es una participación que tiene un sentido muy educativo, tiene un sentido también de dar visibilidad, querida directora, del comisionado a la infancia y la adolescencia en Málaga, ¿no? De esa participación nos sentimos orgullosos y, por eso, desde hace ya algunas décadas, casi podemos hablar, somos ciudad amiga de la infancia en el marco de UNICEF, ¿no? Y hace pocos días ha sido revalidado con excelencia ese título. Yo quiero a Santiago Mesa y su equipo, todos los que están en el área de derechos sociales, agradecerles su trabajo y felicitarles. Igual que el área de educación del ayuntamiento, que se esfuerza en esa misma dirección, ¿no? Pero cuando hablamos de esto, que es como un paso más, al mismo tiempo tenemos que ver que en el entorno sigue habiendo problemas y hay que hablar de pobreza, efectivamente, y hay que recordar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? El primero de ellos es eliminación de la pobreza. Y el segundo, hambre cero, está muy expresivo. El tercero es salud y bienestar. El cuarto es educación de calidad. El quinto es igualdad, igualdad de género. Muy adecuado también recordarlo, no hablamos de niños y niñas. Y el sexto, quiero creer que es agua limpia y saneamiento. No avanzo más, me quedo en ellos. Pero todos ellos tienen una aplicación a toda la población, pero muy claramente a la población infantil, en la adolescencia. Y por eso abruma cuando ve fotos de niños o niñas, madres que van y recorren kilómetros para encontrar agua, y no de calidad, ¿eh? En muchos países de África y otros continentes también, ¿no? Y sabemos de millones de niños que están en situación de pobreza, centenares de millones de niños en el mundo. Y millones de niños que no tienen educación o no educación muy deficiente. Y centenares de millones de niños, que es la atención sanitaria adecuada, ¿no? Las cifras son impactantes. Y, por tanto, este Congreso, que duda cabe, que no puede resolverlo todo, es evidente. Pero nos debemos sentir, como digamos, muy responsabilizados de hacer los trabajos muy bien en todas las ponencias, de procurar que las conclusiones sean muy operativas, sean muy impactantes. Muy impactantes en el ámbito de los países desarrollados y muy impactantes en los ámbitos de los países menos desarrollados. Cada uno tiene que tener su reacción. La reacción de los desarrollados es que quedan ámbitos, las sociedades donde esos derechos no están garantizados y esas necesidades básicas no están garantizadas. Porque derecho a comer, alimentarse, y derecho a la educación, lo que hay que recordar. Y en otros países, que es una gran mayoría, desgraciadamente, de niños, que lo tiene muy mal atendido, esos derechos. Y ahí hay que hacer un llamamiento interno y un llamamiento de toda la comunidad internacional. Por eso los ODS es un gran llamamiento en el planeta entero a todos los países, a todas las organizaciones, para que en 2030 todos esos objetivos sean realidad. Pero es que pasan los días a una gran velocidad y pasarán los meses y los años. Y llegaremos al 2030. Y algunos somos escépticos. Yo soy un poco escéptico. No sé, me encantaría ver el ritmo en que los objetivos se van cumpliendo año a año, trimestre a trimestre. Queridos amigos, de terminar, estas intervenciones son muy institucionales, muy protocolarias, aunque tratamos de darle contenido y habrá las ponencias, tiempo, para que todas estas cosas profundicéis. Pero son temas que abruman y que apasionan, lógicamente. Querida directora, para el comisionado. Y que apasionan. Y seguro que le pondrá pasión a la tarea. Porque la tarea lo merece. Y sobre todo, si le damos esta visión internacional. No solamente de lo que pasa aquí, sino que pasa más allá. Aunque eso es ámbito de otros departamentos, a lo mejor, del gobierno. Nada más, queridos amigos, deseo lo mejor para el Congreso, que sea un Congreso que marque fecha, que marque el 2018, como un Congreso en que se trabajó con seriedad, con rigor, donde vino gente comprometida en poner de su parte lo mejor, donde los niños y adolescentes de Málaga y de otras zonas cercanas van a estar presentes y van a aportar sus ideas, siempre con frescura, con espontaneidad, con independencia de criterio y con aportaciones positivas. Y donde yo espero, sinceramente, que sea útil. Lo importante de los Congresos es que al final todos salgamos enriquecidos y enriquecidas. Mejor que se entre en el Congreso. Y más comprometido a trabajar en esa dirección. Y en el siglo XXI, se ha dicho ya, avanzado ya el siglo XXI, que tengamos que mirar para atrás y ver, o mirar al lado y ver, que quedan tantas cosas por hacer en ese ámbito de la sociedad donde, además, el mundo se juega al futuro. Los hombres de mañana, los hombres y mujeres de mañana son los niños y niñas de hoy. Y lo que en el ámbito educativo ocurra en esos niños y niñas tiene efectos en todos los sentidos. De empleo o no empleo, trabajo o paro. Una vida feliz, una vida atormentada. Una salud protegida y en progreso o una salud debilitada. Y todos tienen derecho a lo máximo, querido señoría. Aspirar a lo máximo, a lo mejor, a la excelencia en todos los sentidos. Y tenemos que esforzarnos porque esos derechos de infancia y adolescencia sean una realidad. Muchas gracias, querido señoría. Muchas gracias, don Francisco de la Torre. Gracias. Dona Elías Bendodo para que vuelva, que inaugure. Ya está. Vale. Muy bien. Muchísimas gracias. Como sabéis, los protagonistas de esta jornada, de este congreso, son nuestros niños y nuestras niñas. y por ello quisiera pedir que subieran al escenario Sol Ramos, de Paraguay, que debe estar por aquí. ¿Sol? ¿Puedes subir, por favor? Y también pediría a Claudia Sanabria, quien presidió la anterior edición del Congreso Mundial. Y también pediría, por favor, que subiera al escenario a la señora, a doña Ariola Malag, alcaldesa infantil de Málaga. Ahora habrá un intercambio, ¿no? Una sesión de... Como paraguaya, hago entrega de mi bandera, un tejido típico y la declaración de los niños, niñas y adolescentes que elaboraron durante los días del séptimo congreso mundial por los derechos de la infancia y la adolescencia que se celebró en mi país con el deseo de que sean un testimonio para seguir avanzando por los derechos. Recibo con agradecimiento este obsequio y os obsequiamos con los símbolos que representan nuestro país, nuestra ciudad y nuestro congreso por parte de todos para trabajar conjuntamente en los derechos de la infancia y adolescencia y la declaración que se realizará estos días. Esta es la bandera de España. Espera, espera. Esto es el cuadro del octavo congreso mundial por los derechos de la infancia y adolescencia. Y esto es la farola que es un símbolo de Málaga porque solo en Málaga y en Canarias se conoce como la farola en femenino y en los demás sitios se conoce como faro y se encuentra en el muelle 1. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. Una vez inaugurado el congreso daríamos paso a las primeras conferencias magistrales que abordan el tema de la lucha contra la pobreza infantil en los países desarrollados. Nuestro primer ponente es Miguel Mejía Sánchez representante de los niños y niñas y adolescentes. Cuando quieras. Buenas tardes a todos los presentes. Gracias por acudir hoy a estos tres dianos que se van a realizar este congreso. Me gustaría bueno ya me presento soy Miguel Mejía Sánchez tengo 16 años y vengo representando el congreso el congreso el consejo municipal de la infancia de Málaga. Hoy vengo a hablaros sobre la pobreza infantil un tema del que la mayoría es consciente pero que yo diría que no se le está prestando demasiada importancia. Durante estos días desde que me dijeron que fuera a hablar sobre la pobreza infantil estuve buscando la mejor definición y para mí la pobreza infantil es la situación en la que un niño o niña no tiene lo necesario para sobrevivir y es privada de sus derechos fundamentales y de su perspectiva de futuro. La pobreza va a dificultar todos los aspectos y el desarrollo ya sea físico mental emocional cultural social familiar o espiritual cosas que en la niñez hacen demasiada falta para cuando ya eres adulto. Tener una buena economía no va a ayudar a un niño a salir de la pobreza o de las malas condiciones. Los cambios en políticas públicas y la calidad para abordar situaciones de crisis o conflictos son los factores importantes en esta lucha. En países desarrollados uno de cada cinco niños es pobre y uno de cada ocho niños está en una situación de mala alimentación. ¿Qué pasa en los países en los que están en desarrollo? Donde los niños y niñas nacen en la pobreza y mueven en ella. La pobreza engendra pobreza y eso convierte en un círculo vicioso. Si no recuerdo mal un niño o niña tiene derecho a una atención sanitaria a agua potable alimentación refugio y educación. ¿Cómo podemos dejar que en pleno siglo XXI no se estén cumpliendo estos derechos? ¿Seremos capaces de conseguir que para el 2030 se aprueben la mayoría en todos los países? ¿O es poco tiempo para arreglar esta situación de desprotección y discriminación de la infancia? Pensamos que buenas inversiones desde la política podrían ayudar en la salud la educación y en la protección de situaciones vulnerables en la que se encuentran miles de niños actualmente. En España el 43% de los niños pobres dejan los estudios y esto es algo problemático porque esto elimina las herramientas que los adultos del futuro podrían usar para eliminar estas desigualdades. La violencia, la pobreza, los prejuicios y el bajo nivel de la educación son las principales amenazas para el futuro de los niños, niñas y jóvenes de este planeta. Este verano también os comento que tuve la oportunidad de viajar a Senegal, un país en el que realicé un proyecto de 50 días. En ese país pude conocer muchos de los derechos humanos que se infringen, no solo humanos sino incluso derechos de la infancia. Yo recuerdo de hacer campamentos con niños que empezábamos de 9 a 12 y ve como esos niños llevaban despiertos desde las 6 de la mañana trabajando con sus padres para poder mantener una familia adelante, niños de tan solo 6 años les estoy hablando. Pero, ¿sabéis lo peor? Esos niños pueden trabajar desde los 6 años hasta los 40, 50, 60, pero nunca van a salir de la pobreza, siempre van a estar encerrados en ese país, encerrados en esas condiciones y sin poder sacar adelante sus estudios. También pude conocer no solo eso, sino niños huérfanos que habían perdido padres en la guerra, niños que gracias a unas asociaciones de allí, pues bueno, seguían adelante, podían tener estudios, pero es que la mayoría ya estaban empezando a trabajar y estamos rompiendo lo que decimos, ¿no? Los derechos, los estamos dejando atrás, esos derechos, esos niños, esas libertades que van a poder tener que se les están privando. No solo eso, también aquí en Málaga también pude y puedo conocer las situaciones de muchos niños que viven en pobreza, niños que sus compañeros se van de excursión al campo, se van de excursión a ver un museo, pero esos niños se quedan en casa o se quedan en la clase sin poder pagarse esa excursión, cosas que hay diferencias pero que se notan, la pobreza afecta a todos los países por igual. En Andalucía hay un 35% de pobreza, en el País Vasco, en el mismo país que es España un 9%, en nuestros propios países dejamos ese nivel de tanta pobreza en un lado, tan poca pobreza en otro y en el mundo ya ni os abro, África, Europa, Occidental, Asia, estamos muy poco descompensados. Pero bueno, me gustaría ya ir finalizando después de haberos concretado estas informaciones con una frase de María Teresa Calcuta que dice, para hacer que una lámpara esté siempre encendida no debemos dejar de aceite, no debemos de echar el aceite. Por eso os pido que tras estos tres días a todos los gobernantes y políticos salgáis teniendo en cuenta la voz de los niños y que sufren cualquier tipo de violencia o necesidad sin dejar nunca que la vela que encendamos estos tres días se apague. Gracias. A continuación tiene la palabra Sandra León Alfonso que como saben es directora general del alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil del Gobierno de España que impartirá tras la ponencia que nos ha ofrecido Miguel Mejía Sánchez como representante de los niños, niñas y adolescentes en el Consejo de la Infancia de la Ciudad de Málaga la intervención sobre esta primera sesión temática que es la lucha contra la pobreza infantil en los países desarrollados. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí. Bien, Carlos me pidió muy amablemente que hiciera una pequeña ponencia sobre el tema de la pobreza infantil y he preparado una ponencia en la que pretendo abordar de manera muy general como una gran pincelada de aproximación al tema de la pobreza infantil en España presentando algunos datos que hemos trabajado en el alto comisionado presentando la realidad de la pobreza infantil en España son datos comparados entre grupos de edad son datos comparados a lo largo del tiempo también para ver el efecto de la crisis económica en la pobreza infantil hay una pequeña reflexión sobre las causas sobre por qué hemos llegado a la situación en la que estamos por qué es necesario un alto comisionado para tratar el problema de la pobreza infantil en España cuáles son las consecuencias de la pobreza infantil estoy segura que muchas de las presentaciones de ustedes de las ponencias y de las comunicaciones tratarán algunos de los temas que se revisan en las siguientes diapositivas cuáles son por ejemplo los problemas y las cicatrices que deja la pobreza infantil a lo largo de la vida del adulto y por último presentaré muy brevemente cuáles son los objetivos del alto comisionado y les invitaré también al final de la exposición a que nos contacten y a que en la medida en que lo consideren necesario nos informen de sus proyectos y mantengan la comunicación sobre las actividades que realizan en esta materia me gustaría comenzar con una nota personal yo soy madre de dos niñas de cuatro y seis años y hasta hace poco hasta que me involucré en el proyecto de lucha contra la pobreza infantil del gobierno de España vivía en una ciudad que se llama York que está en el norte de Inglaterra quizás algunos de ustedes han tenido ocasión de visitarla porque es una ciudad bastante turística y casi todos los fines de semana llevo a mis hijas a este parque que se llama Runtree y para seguramente si hay sociólogos en la sala seguramente este nombre les sea muy familiar el parque de Runtree en la ciudad de York pertenece a la Joseph Runtree Foundation es una Joseph Runtree y su fundación pertenece a la familia Runtree Joseph Runtree fue un filántropo de finales del siglo XIX cuyo hijo uno de sus hijos de los seis que tuvo Seabon Runtree fue uno de los primeros sociólogos que se dedicó a estudiar el fenómeno de la pobreza en York este es Seabon Runtree hay un pequeño error por cierto en el nombre en la posición de la H pero este es el señor Seabon Runtree hijo de Joseph Runtree y uno de los primeros estudiosos uno de los primeros investigadores que estudió la pobreza en York en distintos periodos una de sus principales conclusiones fue darse cuenta que la pobreza respondía al ciclo vital es decir que era intensa en la infancia era intensa cuando las familias tenían hijos pequeños que todavía no podían trabajar y era también intensa al final del ciclo vital y esta reflexión y estos primeros datos de la época sobre estamos hablando de finales del siglo XIX principios del siglo XX y un poco posterior también los últimos estudios esta asociación estos primeros datos sobre ciclo vital y pobreza los podemos ver con los últimos datos en España por ejemplo tomando en consideración en este caso la tasa de riesgo de pobreza persistente es decir que persiste a lo largo de los últimos tres años o al menos dos de los últimos tres años podemos ver que si toman por ejemplo los datos de la primera parte de la crisis del 2008 al 2011 que es la línea gris tiene forma de U es decir que como ya señaló en su día Sibon Runtree se produce más intensamente dependiendo del ciclo de vida se produce más intensamente en ese primer periodo de la crisis entre los menores de 18 años y también entre los mayores de 65 los efectos de la crisis cambian como puede ver la forma de Saúl se convierte más en una línea en una diagonal descendente a medida que pasamos a los grupos de edad más avanzados ¿qué significa esto? que la crisis ha mantenido sobre todo en los grupos más jóvenes las tasas y elevado las tasas de riesgo de pobreza es decir pasamos en este caso con este dato que es pobreza persistente de aproximadamente un 15% a más del 22% ya no tiene forma de EU porque los mayores de 65 años durante la crisis han aguantado relativamente bien es decir mejor que otros grupos de edad sin embargo la pobreza infantil sigue siendo alta y se ha incrementado además durante los años después de la crisis durante los años más intensos de las consecuencias respecto a las consecuencias de la crisis la realidad de la pobreza infantil en España es muy contundente uno cuando mira los datos se da cuenta de que existe un problema muy importante y cuando hablamos de algunas respuestas a este problema que las calificamos normalmente de negacionistas argumentos que intentan disminuir la importancia de este problema uno puede acudir a distintas formas de medir la pobreza porque como saben ustedes hay distintos indicadores de pobreza pero no importa qué indicador se utilice el resultado siempre es el mismo tenemos un problema muy importante de pobreza infantil tenemos la situación relativa de los hogares con menores en España respecto al resto de hogares es peor las tasas de riesgo de pobreza son consistentemente mayores también si se comparan los grupos de edad como mostraba en el anterior gráfico esto significa que se han producido en España con la expansión del estado del bienestar que experimenta el sistema español con la llegada de la democracia se produce una mejora muy importante en el ámbito de la protección a los mayores y esto es perceptible en los datos como he mostrado anteriormente sin embargo el sistema ha sido incapaz de atender adecuadamente al problema de la pobreza infantil por lo tanto lo que nos encontramos es que un problema que ya tenía una naturaleza estructural antes de la crisis se agrava y se arrastra con mayor intensidad debido a las consecuencias de la crisis económica como comentaba en la anterior diapositiva y por lo tanto no se debe todo a la crisis como alguien podría pensar que la crisis ha desencadenado unos mayores niveles de desigualdad de pobreza efectivamente ha habido un efecto de la crisis pero es un problema que se arrastra y que persiste que persistía durante las épocas de expansión económica ahora a continuación les quería mostrar con diferentes datos para que vean que se puede se puede llegar a la misma conclusión utilizando distintos indicadores o utilizando distintas medidas de pobreza por ejemplo en este gráfico vemos como indica el subtítulo que la tasa de riesgo de pobreza infantil se sitúa siempre por encima de la tasa de riesgo de pobreza infantil del conjunto de la población siempre tiene una tasa más elevada independientemente del tipo de pobreza a la que nos refiramos siendo pobreza moderada entendida como moderada aquella que está por debajo las rentas por debajo del 60% de los ingresos medianos equivalentes en el caso de la pobreza alta es el 40% y en el caso de la pobreza severa es el 25% de los ingresos medianos equivalentes independientemente de a qué tipo de medida de pobreza nos referamos la más común suele ser la pobreza moderada vemos que el grupo de menores es el que muestra indicadores más altos con otro tipo de indicador la tasa de riesgo de pobreza absoluta en este caso aquí en este gráfico puedo mostrarles la evolución a lo largo del tiempo que podemos ver de nuevo los menores de 18 años que es la línea roja vemos el efecto de la crisis pero también vemos que antes de la crisis bueno el primer año de crisis las tasas eran significativamente más altas para el grupo de menores que para el resto de grupos de edad y como pueden ver también el grupo de mayores de 65 años y más pues tiene una evolución bastante estable a lo largo del tiempo lo que comentaba al principio de la intervención otra medida de pobreza la medida que atiende a la carencia material la carencia material severa de nuevo una perspectiva longitudinal nos muestra una foto parecida a la que veíamos con anterioridad cuando comparamos los grupos al principio de la serie vemos que los menores de 18 años es el grupo que experimenta mayores niveles de carencia material severa la crisis durante la crisis aumenta esos niveles hay una pequeña igual que en la diapositiva anterior hay una pequeña disminución en los últimos años pero sigue manteniéndose en la primera posición durante los últimos años en términos de en comparación relativamente respecto a las carencias materiales severas del resto de grupos de edad bueno y esta es la foto que tenemos comparada ¿cómo compara España con el resto de países de la Unión Europea? pues comparamos bastante mal solamente hay dos países que son Bulgaria y Rumanía que tienen tasas de riesgo de pobreza infantil moderada y alta esas tasas de riesgo de pobreza infantil moderada son solo más altas en Bulgaria y en Rumanía que en España en el resto de países son más bajas como pueden observar por lo tanto les muestro estos datos para que vean que la realidad se mide desde el ángulo que se mide se mide con distintas aproximaciones metodológicas a la pobreza la foto es parecida es decir nos deja nos muestra un problema intenso y un problema que nos deja a la cola de la Unión Europea y que realmente esa posición no se corresponde con la capacidad económica y con la posición económica que tiene España en el entorno europeo está descontextualizado hay un desajuste en nuestros niveles de pobreza infantil respecto a nuestro papel en Europa en otros ámbitos bien ¿cómo podemos relacionar el modelo de bienestar con la pobreza infantil? bueno los orígenes de la pobreza infantil sus causas ustedes lo saben bien son múltiples en el caso de España hemos tenido un modelo de bienestar que no ha ayudado un modelo familista y por familista no entiendan un modelo que ayuda a las familias más bien lo contrario un modelo que ha tendido a apoyarse en las familias como forma de externalizar los cuidados o la protección que no proporciona o el bienestar que no proporciona el Estado este modelo tradicional familista se mantuvo bajo el paraguas de un hogar tradicional que ha cambiado mucho en los últimos años en España en las últimas décadas en España los hogares el tipo de hogares se ha diversificado pero con esa diversificación y con esos cambios en los hogares el modelo familista no ha cambiado las inversiones en infancia y en familia no se han incrementado y seguimos muy por detrás de la inversión media en porcentaje del PIB en términos europeos las políticas sociales en este modelo de bienestar que ha tendido a ser familista que no ha ayudado a las familias además el problema es que tiene unas zonas que nosotros llamamos de penumbra donde no llega el sistema no llega a proteger a los menores no llega a la protección social a los que más los necesitan parte de ello tiene que ver con que las ayudas están sobre todo orientadas a la ayuda fiscal a las declaraciones fiscales para aquellos que realizan la declaración del IRPF el problema es que muchas de las familias que más que están en situación de vulnerabilidad muchas de las familias más pobres no realizan no realizan la declaración por lo tanto esas ayudas esas declaraciones no les afectan no les ayudan y además cuando observamos la otra el otro pilar de la protección social que son las transferencias monetarias en España vemos que esas transferencias son muy limitadas y de cantidades muy bajas y que en ningún caso suponen una ayuda sustancial para las familias especialmente para las familias en riesgo de pobreza severa por lo tanto estas son algunas de las cuestiones que tienen que ver con el diseño del modelo de bienestar en España les muestro algunos datos que conectan un poco con lo que hablaba anteriormente sobre la capacidad de redistribuir de nuestro sistema y la capacidad de sacar de la pobreza con la protección social con la que contamos en la actualidad el gráfico no sé si lo pueden ver es la tasa de riesgo de pobreza voy a leerlo aquí mejor es la tasa de riesgo de pobreza después de transferencias y reducción por tipo por grupos de edad entonces la franja roja es la corrección después de otras transferencias la franja gris es la corrección por prestaciones de jubilación o supervivencia y la última la franja gris oscura es la tasa de riesgo de pobreza de la renta disponible como vemos hay un grupo de edad los mayores de 65 años donde la protección sí que funciona para reducir las tasas de pobreza en este caso gracias a las las pensiones de jubilación que es lo que se engloba dentro de la barra el sector de la barra gris clarito en el caso de los menores de 18 años el sistema de protección de bienestar no ayuda a disminuir el riesgo de pobreza por lo tanto tenemos un problema de que lo que existe en la actualidad no funciona para reducir ese 28% entre los menores por debajo de ese 60% del ingreso medio es decir con tasas de riesgo de pobreza moderada que dobla la tasa de riesgo de pobreza moderada la tasa de riesgo infantil dobla la de los mayores de 65 años bien pues es un ejemplo de esa falta de capacidad del sistema de reducir las tasas de pobreza les hablaba al principio del impacto de la crisis y les decía que teníamos ya un problema estructural que nos había atendido adecuadamente y que la crisis lo que hace es acrecentar ese problema intensificar la desigualdad intensificar la pobreza y por lo tanto aumentan los niveles de pobreza infantil se produce además por dos elementos relacionados uno es el efecto de la crisis sobre los sectores socioeconómicos más vulnerables no a todo el mundo le afecta la crisis por igual porque el descenso de los ingresos es mucho más intenso en las capas de población más pobres y además esas capas de población más pobres también están participan en el mercado laboral un mercado laboral que ya que contiene tasas de precariedad muy alta el sector de la población más pobre está expuesto en mayor medida a la precariedad laboral y como consecuencia de esa precariedad laboral no generan derechos de protección dado que los derechos de protección en España en gran medida están vinculados a las contribuciones y por lo tanto quedan fuera de la protección del sistema como comentaba antes el sistema en España en general y en términos comparados es poco redistributivo tenemos un modelo de bienestar en España que redistribuye poco y esto es un ejemplo los efectos de la crisis y como el mercado de trabajo y la precariedad imposibilita generar derechos en un sistema en los que derechos están los derechos están fundamentalmente vinculados los derechos de protección a la participación laboral la participación del mercado laboral por lo tanto tenemos en España un sistema de bienestar que redistribuye poco redistribuimos menos es decir tenemos menos capacidad de reducir las desigualdades en España que el promedio de la Unión Europea tenemos un estado de bienestar que distribuye que redistribuye que reduce menos las desigualdades que el promedio de los países de la Unión Europea ¿cuáles son las consecuencias de la pobreza infantil? Ustedes seguro que hablarán de muchas de ellas en los próximos días llamamos cicatrices a las consecuencias de la pobreza infantil porque sus efectos no desaparecen a lo largo del ciclo vital sus efectos permanecen en el caso de los países en desarrollo es verdad que se hablan de problemas de distinta naturaleza se asocia la pobreza infantil a la falta de educación aquí no tenemos falta de educación existe un sistema educativo el problema que tenemos es fracaso escolar y abandono escolar en países en desarrollo existe un problema de alimentación de falta de recursos asociados a la pobreza en el caso de los países desarrollados tenemos un problema de malnutrición y en muchos casos de obesidad es decir de mala alimentación son problemas de distinta naturaleza pero todos conectan con la huella indeleble con el paso del tiempo los individuos que sufren pobreza cuando son niños y cuando son adolescentes que permanece a través de distintas maneras como he dicho sobrepeso mala salud problemas de salud mental en general mala salud y problemas de salud mental vinculados al estrés familiar que provoca la pobreza y el desempleo están vinculados fracaso escolar o abandono escolar es decir la brecha cognitiva entre estudiantes de entornos socioeconómicos distintos unos más acomodados que otros esa brecha cognitiva el sistema educativo no consigue reducirla en gran parte porque sabemos que el fracaso escolar y el abandono escolar es mucho mayor entre los niños y adolescentes con ingresos bajos y ahora les mostraré un dato para que lo vean esto es desde el punto de vista de los individuos pero también hay cicatrices sociales la sociedad también sufre y por eso están ustedes aquí porque nos preocupa tener una sociedad que no se permita este problema que desproteja a su infancia y a su adolescencia la sociedad sufre también con la pobreza porque la pobreza debilita la cohesión social debilita el capital social aquello que conocemos como las redes de confianza de las que se nutren y por las cuales sobreviven las comunidades las comunidades de individuos se debilita el capital social se destruye la cohesión social porque hay una parte de la población que queda afuera que está en riesgo de exclusión erosión al sentimiento de pertenencia a una sociedad porque somos tan distintos que es imposible identificarnos como iguales unos a los otros y en esto hay bastante evidencia empírica sobre cómo nos comportamos cuando sentimos que quienes conviven con nosotros en nuestra comunidad no son iguales nos comportamos de manera distinta a cuando percibimos al otro como un igual bien pues la pobreza rompe esos vínculos nos hace sentirnos y percibirnos como más diferentes y en definitiva erosiona al principio de igualdad de oportunidades que es sobre el que se sostiene la cohesión social por lo tanto cicatrices individuales muy importantes como comentaba Miguel anteriormente es verdad que la pobreza tiene una naturaleza muy cíclica porque las causas de la pobreza son también sus consecuencias es decir la causa de la pobreza puede ser el desempleo puede ser un bajo nivel educativo y a su vez la pobreza revierte en problemas de ascenso social en el mercado laboral en problemas de fracaso escolar entonces es muy difícil si no se actúa es muy difícil romper el círculo tiene esa naturaleza de ciclo esa naturaleza circular que muy bien ha señalado antes Miguel en su intervención les quería mostrar como les comentaba antes estos datos sobre la tasa de abandono educativo temprano por los quintiles de renta y lo que podemos ver es que en el quintil más bajo de ingresos y también en el quintil segundo la tasa de abandono educativo es cinco veces superior a la tasa de abandono educativo entre los menores que están en el primer quintil de ingresos entre los menores con mayores ingresos por lo tanto lo que decía antes el sistema educativo tiene una función pero no consigue no consigue no estamos consiguiendo desvincular el éxito escolar del entorno socioeconómico del entorno familiar de los niños y adolescentes porque aquellos de entornos socioeconómicos más desfavorecidos tienen mayor probabilidad de fracasar y de abandonar el sistema educativo y creo que los datos son bastante contundentes en mostrar esa relación por lo tanto ya para acabar la inversión en la inversión se habla mucho de la inversión en infancia y lo podemos abordar desde muchos desde muchos puntos de vista en su defensa el principal y básico creo que es una cuestión de justicia y equidad la defensa de la de la la protección de los de los niños y de los adolescentes desde un punto de vista de igualdad de oportunidades como comentaba antes cuando hablaba de la cohesión social y de la importancia de la igualdad de oportunidades como base fundamental sobre la que se sostiene esa cohesión social la cohesión social vinculado a la justicia y la equidad la sensación de que pertenecemos a la misma comunidad y como esa sensación de pertenencia incluso el pacto intergeneracional el pacto por el cual las generaciones que hoy están en el mercado laboral ayudan a las generaciones que están hoy en retirada ese círculo dadas las condiciones actuales del mercado laboral y dada la baja capacidad de ese mercado laboral para los individuos de generar derechos pues peligra de alguna manera ese pacto intergeneracional la sensación de las nuevas generaciones de que ellos contribuyen actualmente en el sistema pero dudan de que bajo las condiciones actuales puedan recibir una protección similar bien la cohesión social la eficiencia y la competitividad desde un punto de vista desde este punto de vista desde un punto de vista económico desde un punto de vista presupuestario también nos debe importar la pobreza infantil nos debe importar invertir en pobreza invertir perdón en infancia y en adolescencia ¿por qué? pues porque todos los problemas que se derivan de la pobreza como mencionaba anteriormente los problemas de salud los problemas de mala alimentación los problemas los problemas que tienen que ver con la salud mental el fracaso escolar todo esto revierte en el sistema negativamente revierte en la falta de productividad revierte porque esas capacidades se pierden y pasan a ser quizás dependientes futuros del sistema de bienestar no explotan en toda su capacidad esos individuos que han estado que han vivido una infancia o una adolescencia que les ha limitado por sus condiciones socioeconómicas el sistema pierde esa capacidad y además ha de proteger y ha de por supuesto invertir o sea ha de gastar dinero en proporcionar salud en atender en intentar compensar bueno pues todo esto es un coste en competitividad y es un coste económico importante para los distintos ministerios que aborda la problemática de la pobreza infantil en sus diferentes dimensiones y por último como les decía antes porque ya hablaron de la solidaridad intergeneracional la inversión es una manera de reequilibrar también un estado de bienestar que en España redistribuye poco como les decía antes España tiene poca capacidad su estado de bienestar de reducir las desigualdades sobre todo en comparación con la capacidad de los países en el entorno europeo viendo pues viendo todo esto viendo las consecuencias la realidad las causas de la pobreza infantil en España se crea el alto comisionado se crea hace unos meses con la entrada del nuevo gobierno con la intención sobre todo y en esto como les decía en mi anterior intervención al principio la inauguración creo que el Congreso comparte objetivos de alguna manera y si no los comparte las consecuencias y las implicaciones de este Congreso se alinean con esa primera función del alto comisionado muy importante que es dar visibilidad a la pobreza infantil hacer conocer a la sociedad que estamos a la cola en el entorno europeo que nuestra posición no se corresponde con nuestro desarrollo económico y con nuestro peso económico en el entorno europeo tenemos que contribuir y lo estamos haciendo a poner este tema el tema de la pobreza infantil en la agenda política contribuir al debate de tal manera que sea muy complicado querer expulsar la pobreza infantil del debate del debate público de este país en unos años queremos presionar queremos intentar que ese como ha ocurrido con otras cuestiones por ejemplo el tema de la violencia doméstica creo que es un tema que ha conseguido abrirse paso en la agenda política queremos nosotros también abrir ese espacio para la pobreza infantil es un espacio que entra dentro del paraguas de la agenda 2030 de Naciones Unidas que ha comentado anteriormente el alcalde de Málaga tenemos ese paraguas importante de objetivos de desarrollo para las próximas décadas por lo tanto esto no es un propósito que está aislado de otros esfuerzos en otros ámbitos aunque para para el gobierno decir que tiene ese objetivo primordial de atender a la pobreza infantil nos corresponde con con esta tarea nos corresponde realizar una labor de coordinación muy muy importante y ustedes organizando este congreso están un poco ilustrando en tamaño más pequeño esa labor de coordinación de hacer cooperar a distintos actores en el sector que son importantes a las administraciones públicas a los actores del tercer sector también al sector privado a fundaciones del sector privado que ya están haciendo una tarea muy importante como las organizaciones sociales en la lucha contra la pobreza infantil bueno tenemos esa labor de coordinación intersectorial entre ministerios interadministrativa entre administraciones y también entre distintos grupos relevantes de la de la sociedad y en esa tarea de coordinación nos movemos intentamos apostar porque toda esa colaboración se traduzca y se le ponga un nombre que es una alianza de país contra la pobreza infantil es así como lo llamamos y es así como estamos impulsando la agenda y luego hay un último no me quiero alargar más con las funciones del alto comisionado pero este último punto es importante porque creo que les puede interesar y les atañe y es que es importante tener buenos datos y seguro que ustedes comparten conmigo esta reflexión porque están estudiando los fenómenos y para estudiar los fenómenos necesitamos abordarlos desde el rigor de los datos desde el rigor del método científico y en este sentido el alto comisionado cuenta con un equipo de profesionales que se propone contribuir a mejorar el debate también en la calidad de los datos también en la calidad del análisis procurando un mejor conocimiento un conocimiento más refinado de la realidad de la pobreza infantil en España intentando participar en aquellos proyectos iniciativas que a nivel europeo se están lanzando por ejemplo el proyecto Euro Cohort que intenta hacer un seguimiento de los niños a lo largo de su vida son encuestas tipo panel bueno es una iniciativa para mejorar los datos existentes que nos permitan estudiar mejor la infancia y la adolescencia pero también con otras colaboraciones con el instituto de estadística con la agencia tributaria que nos permitan en definitiva estudiar mucho mejor este fenómeno tener una visión mucho más acertada especialmente mucho más cercana en términos de área que no nos quedemos en la visión nacional porque aquí tenemos un estado descentralizado como bien saben y por lo tanto la problemática es muy heterogénea entre comunidades autónomas pues bien estamos trabajando intentar capturar esa realidad de la mejor manera posible y utilizar esos datos desde el rigón analítico y los métodos científicos y ya por último decirles que simplemente aspiramos a quizás morir de éxito en algún momento en desaparecer porque nuestra función pues se ha cumplido y hemos conseguido tener una sociedad de ese bonito ideal al que ustedes contribuyen en su congreso y en sus debates y en sus ponencias que es proteger a la infancia y proteger a la adolescencia muchas gracias efectivamente nos hacen falta datos datos para poder emprender medidas propuestas a partir de una identificación de la realidad y Sandra León nos los ha acercado de una manera muy clara contundente de la misma forma que Miguel Mejías nos ha hablado de las reivindicaciones que desde la infancia y la adolescencia se hacen para que pasemos de los deseos a los derechos para que pasemos a la concreción de medidas eficaces donde tenemos que estar aliados con los organismos públicos teniendo en cuenta todo lo que se trabaja desde las entidades de infancia todo lo que se hace desde las universidades y por eso vamos a tener unas jornadas jornadas muy intensas a partir de ahora las sesiones excepto la del final donde la alcaldesa infantil de Málaga Ariola que nos acompaña no se queda solo con esas palabras iniciales de traspaso sino que tendrá su ponencia final junto con Patricio La Rosa para hablarnos también como cierre de la pobreza en otros países ella ha tomado buena nota como yo también de todo lo que hemos aprendido hoy